Es la sonrisa de las víctimas del franquismo. Alegres tras saber que la jueza argentina María Servini de Cubría ha dictado órdenes de detención internacional contra cuatro presuntos torturadores del franquismo. Pide a España que los arreste y los envíe a Buenos Aires, aunque es poco probable que esto ocurra. Las eventuales detenciones se producirían fuera de España. Quienes son imputados en este caso pueden ser detenidos en cualquier lugar del mundo. Con lo cual, digamos que está garantizado que si salen de España van a ser detenidos por Interpol y se va a proceder a un proceso de extradición. Entre los señalados está José Antonio González Pacheco, sobre quien recaen varias acusaciones por tortura. La inacción de la justicia española contra estos presuntos criminales ha sido criticada reiteradamente por responsables de Amnistía Internacional, que acusan a España de no investigar ni permitir que otros investiguen los crímenes de la dictadura.